Gato, 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 gato Querimi gato ño 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 Ci saya次i gato ño 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 Gato, gato, gato Digo del gato, boi dal gato Siggy a colchetto del gato Som dont of we gotmu By a teeny cat시, by a teeny anta Gato, 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 gato Gato, 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 gato El amor tiene carne de gato Gato miau miau Era sin haber su gato romanita Y jugaba con la película fácil Gato metía vol, metía vol El niño dijo que se enamoró Y se murió de mis amigos con la vacanilita Y tuvo su gato y cañón El gato era feliz Y vio la cura de la moto Y la otra chiquita Y fue que lleno de gato Lala, 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 lala Un día nuestro gato se aceró Con un estima y volvió el corazón Y la camionita se fue a bailar Con un gato bailarín Y la callaron a su gato cristal O al otro gato bailarín Y la camionita se le compró Y lloró, lloró el gato Hasta el anochecer Hasta que una barriota le aconsejó Y todo el rato toma su relación Con su gato milita Y no importa la seguridad Era un chico a mi de amor Y su gatita pequeñita Que enseñaba papá Que llamaba Camelita La, 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 la Fue mi pándalo en la ciudad Y el gato que no fue la Camelita Fue mi pándalo en la ciudad Y el gamenita se fue a bailarín El gato el gato jugador El gato el gato Ample trader Ya ojalá El gato bando gato Y la marchión Jala del gato ¡Sanque ñao! ¡Que te conoce en el corre! ¡Niau, miau, requeque ñao! Era una vez un bate romántico Que jugaba la pelota Y se me hacía gol Y se me hacía gol Con una vez al bebé El bate se enamoró Y se me hacía en el familia Con una gata bonita Y tuvo su gacita ñao En la vida feliz Y en la ciudad de la noche ¡Dací chilao! ¡Dací chita! ¡Dací chita! ¡Sanque chita! ¡Que te alma y nato! ¡Un día nuestro gato Se lloró como inocina! ¡Le galió el corazón La algorithms y las bebidas Se fue a bailar Con un peloaz en algariz Y la ampeñaron a su gata A Survآl Galógrafo Bailar fin en la cara Y la mosqueta Y se me encontró Y le agaño a mi gato Hasta la noche su Hasta aquí la criota Le aconsejó De tomar textbooks Con su gata r athletics Si mi voz a verte mirar El gato que soñó el amor y su gato que te guita En cualquier acamparato mamá gata me quita Fue un gato de la ciudad El gato que perdonó a su gata me quita Fue decirle que ni cualquiera Pensé de la vida y su familia Y ese cuento que hizo canción Y sonará en todas las radios Cuando yo mora y perdón Por eso te perdono el nombre de Dios El baile del gato, el ritmo del gato El baile del gato, el ritmo del gato Gato, 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 gato Si eres mi gato, miau, miau, miau Yo soy tu gata, miau, miau, miau Gato, 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 el ritmo del gato, el baile del gato Si la canción de los gatos son Obligado, суo, muau, miau, 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 miau El vientre del gato, el ritmo del gato Gato, 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 gato. Gato, 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 gato. Gato, 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 gato. Pochito, gato, 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 gato. La gato a las sillas. Bravo, bravo. Son canciones de la composición, ¿no? Si. Rubé, vamos a cambiar. Escucho el valor. Hoy me decidí a obligarte, Hoy me decidí al andar nunca más en el balcón Porque ahora estuviste tú en los días Y esos dos distraídos entraron en el cielo Y el HBO, tu interface está grandito Y me olvidé de guardarte Pensé bloquearte para que nunca puedas llamarme Y me olvidé, me olvidé Y me olvidé de guardarme en los ojos Y me olvidé, me olvidé de guardarte Y me olvidé de guardarte Hoy me desperté a olvidarte Y guardar tus fotos Y guardar tus colillas de botella vacía A noche el programa me olvidé Y me deudir Mientras tú me dices hola Como si nada, como si nada me hubiera pasado Me dices tener un sentido Te digo yo también Tener un resentido Estamos en whatsapp Como la primera vez que nos conocimos en la web En ciento seis Yo besaba nuestras almas A ti En nuestra privada Como borrar Mi balcón Donde fumaba Como olvidar mi cueva Donde nos sentamos a comenzar Y me dijiste Voy a poner mi cabeza en tu hombro Lo dijiste, sí A lo mejor cantaba por la caja Tu cabeza en mi hombro Sigue en el mismo sitio Tus colillas, mentoladas Tu fotografía, tus ojos, tus recuerdos Como olvidar mi cama Si quiero tal cual la dejamos extendida Impregnada de color, natama, con menta Na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tu trincón, tu cucho de cigarro, tu marca extranjera Corías de amor, corías de amor, corías de amor Que no pueden borrar ni las copias Unos amores guardan las flores, un cuaderno en su libro Soy más original, guardé tus corías, tu botella de Coca-Cola cero En el amor soy auténtica para olvidarte, recordarte Corías de amor, y te amo, y te amo Guardé el cajón en mi escritorio, en una bolsa Tus corías de amor, tu olor a tabaco, tu olor a hombre, tu olor de amor No hice mi caridad, no se pañone, este momento es mi maldición La maldición, la maldición, la maldición, la maldición, la tristeza Me dijeron a perder a Dios, mañana es otro día La maldición, 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 la mal Y nunca podrás bloquearme, el amor no se puede bloquear Casi quieras olvidarme, estoy siempre en nada, como un tatuaje La 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 la, con mi amor, con mi amor ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Son canciones de la composición, ¿no? De la señora María, ¿no? María de la Fuerza, me parece. Magdalena. Magdalena, Magdalena.